Yo pienso que sí, primero un punto importante frente a un gran rival de mucha jerarquía y después el esfuerzo de los muchachos, que se les jugó de igual y igual al grande de México con jugadores de mucha jerarquía, entonces contentos porque este es el camino que nos propusimos el camino del sacrificio, de que cada partido sea una final y bueno, nada, es un punto muy importante para nosotros No, no, que le agradezca al equipo que realmente corren, meten y se tiran Obviamente el portero siempre está para ayudar, pero acá no hay factores de nada, acá no hay nadie por encima del club Entonces todos somos obreros de la institución, queremos lo mejor, queremos salir rápido de esta situación de ser el Puebla de hace un año y medio atrás que venía siendo protagonista en varios torneos Así que nada, hay que seguir por este camino del sacrificio y de la unidad